Y donde para la gente de Puerto Bolívar Y la gente de Amos Blanca Arriba la mano, arriba Todo me dice, oye el gigante, ¿por qué andas tomando? Yo estoy tomando licores, por un amor mentiroso Todo me dice, oye el gigante, ¿por qué andas tomando? Yo estoy tomando licores, por un amor mentiroso Arriba la manita, arriba, venga, 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 Punto Mayo Y donde la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita A toda la gente linda de Punto Mayo, donde la vueltita, vea Suave, 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 suave Eso, vea, cómo se da la vueltita El caballero más valiente, da la vueltita suavecito Eso Qué bonito, qué buenito, vea Y la gente más alegre Y la gente más alegre, si hace bien Y donde se gana la gente de Punto Mayo, Punto Mayo Arriba la mano, arriba Arriba la mano, Puto Mayo Y como lo dice, como lo dice Y cantamos Arriba la mano, arriba, venga, 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 Quiero ver la parejita más aleve, al fondo, al fondo. Quiero ver la parejita más aleve. Arriba las manitos. Arriba, 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 arriba. ¿Y cómo están los timbales, cabrón? Mira aquí, te paso una y si no, ¿sabes? Y ahorita las chicas solteras, ¿sabes? Las chicas solteras, solteras. Arriba las manos, arriba. Arriba. Eso, vea. Y ahorita las chicas divorciadas, casadas, arriba. Eso, vea. A poner cepinas, amigos de vida.